La destrucción que dejó el viento a su paso fue enorme. Cuando se empezó todo lo del viento del huracán, pues se llevó todo mi techo, volaron las paredes y todo. Gabriela Villasana logró sacar a la familia de su hogar en Edinburgh justo a tiempo, pero la furia del huracán los dejó sin nada. Mi esposo y mi bebita de los años, pues ahorita no sabemos ni cómo le vamos a hacer porque no tenemos nada, todos se perdieron. Esta es tan solo una de las comunidades impactadas por el huracán Hanna, el cual tocó tierra como categoría 1 la tarde del sábado cerca de Port Mansfield y luego por segunda vez en el condado Kennedy. El huracán azotó la zona con vientos de 90 millas por hora y lluvias intensas, resultando en inundaciones repentinas y alertas de tornado. Tras tocar tierra, el huracán se debilitó una tormenta tropical y se espera que las condiciones de tiempo severo se mantengan vigentes durante el transcurso del día. El sistema tropical también causó estragos en el noreste de México. Estas imágenes publicadas por el gobierno del estado de Tamaulipas muestran los daños causados en el hospital materno infantil de Reynosa después de que se inundara. Mientras la zona de Texas continúa sintiendo los efectos de Hanna, las islas de Hawái enfrentan la amenaza del huracán Douglas, el cual se espera toque tierra este domingo. El pronóstico de lluvia continúa por varias horas en esta región del Valle de Texas y aún no se sabe un estimado de los daños monetariamente causados en la región, pero sabemos que tomará semanas para que el sur del estado de Texas pueda recuperarse. Con esto regreso con...